Noticias de la Kings League Ahora cualquier cosa que contenga la palabra Kings League o cualquier cosa que haga la Kings League molesta. El reconocido streame y personalidad de internet, Ibai Llanos, ha arrojado luz sobre la situación actual de la Kings League, compartiendo su opinión contundente sobre las acciones recientes de este colectivo. En una transmisión en directo, Llanos no titubeó al expresar su desaprobación hacia los comentarios de la Kings League, declarando que cualquier medida tomada por este grupo para beneficiar a los demás está inherentemente criticada. ¿Cómo ves el futuro de la Kings League en general? Bueno, lo hemos hablado alguna vez, Rulabor. La Kings League ha entrado en esa bola de nieve de hate, que a veces en redes sociales parece que es imparable. Ahora cualquier cosa que contenga la palabra Kings League o cualquier cosa que haga la Kings League molesta. Siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como cuando un amigo tuyo te empieza a caer mal o un compañero de trabajo tuyo te empieza a caer mal. Ese compañero de trabajo llega, dice buenos días y tú piensas, qué asco, le daba de hostias. ¿Ha hecho algo malo? Realmente no. Pero es verdad que hay veces que cuando le pillas manía a algo, ese odio que tenemos en el interior nos lleva a hacer cosas que no nos gustaría. A mí personalmente la Kings League es un proyecto que le tengo mucho cariño. Primero por las personas que trabajan en mi equipo y segundo porque me ha dado muchas alegrías, además de muchas tristezas, pero también muchas alegrías y grandes momentos con vosotros. Es un lugar donde ha jugado Ronaldinho, donde ha jugado Tamudo, donde ha jugado Chicharito, donde ha jugado Diego Capel y donde han jugado grandes jugadores que hemos visto por la tele y que han estado en Primera División muchos años. Digo en mi equipo, luego ya si contamos Pirro, Shevchenko y tal, es una locura. Es un lugar donde yo le he tirado un penalti a Kercasillas, es un lugar donde yo he jugado contra el Kun Agüero. A mí, sinceramente, me parece una auténtica fumada como futbolero y fan del fútbol que soy. A mí me gusta, yo me lo paso bien. El futuro de la Kings League creo que se ha estabilizado en la gente que es fiel al producto, en esas 200.000 o 150.000 personas que hay por partido contando canal de los streamers más canal de la Liga. Y creo que ese va a ser el futuro de la Kings League. Los números del inicio no eran reales y ahora nos hemos estabilizado en estos números que tendrá su pico de viewers en base a si un evento que hacemos está muy guapo o si hay algo muy espectacular como el Mundial y los días más flojos tendrá menos gente. Las palabras de Ibai ya nos han puesto de manifiesto un intenso debate sobre la efectividad y la transparencia de las acciones caritativas en línea, especialmente en lo que respecta a la Kings League. Mientras tanto, la comunidad espera una respuesta por parte de este colectivo y sigue reflexionando sobre el impacto de sus esfuerzos en la sociedad. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las declaraciones de Ibai? ¿Crees que tiene razón? Abrimos debate. Déjanos tu comentario. ¡Gracias!